en el fútbol mexicano, eso no influye mucho. Guadalajara hoy es de mediano para abajo. Esa es la realidad de Guadalajara. Pero nada más te suplico una cosa encarecidamente, abogado. Pero nada más que, Álvaro, déjame rematar un tema que tú le decías. Yo no tengo ninguna expectativa sobre el Guadalajara. No me incluyo ahí. Muy bien. Permíteme entonces sacarte de esa lista. Pero el problema tampoco es Bucetich. O sea, tampoco pensemos que Bucetich... Yo sigo y repito con mi responsable número uno y se llama a Mauri Vergara. Hashtag Vergara vende activas. ¿Por qué va a vender? Es de él. ¿Por qué lo tiene que vender? Es de él. Porque ha perdido algo clave. Ha perdido algo clave. Dejó escapar algo que su padre trabajó durante tantos años. A ti te costaron, te la regalaron, las heredaste, las compraste. No, 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 señor. No. Si está maltratado tu coche, véndelo. Ahí te va por qué. Ahí te va por qué. Nosotros, que tenemos el orgullo de trabajar en una empresa como ESPN, tenemos un sentimiento que en inglés dicen de accountability, ¿no? Responsabilidad con nuestros jefes. Pues tenemos autoridad, tenemos respeto y queremos trabajar bien por ellos. O díganme a algunos de ustedes que no. En Chivas eso no pasa. En Chivas voltean a ver la pirámide y dicen jugar para este cuate, ni de chiste. ¿Pero quién? ¿Quién hace eso? No les importa. No les importa, Mauro. No tienen esa responsabilidad de jugar para el equipo. Los jugadores que en la era Vergara han sido irresponsables que hay 20 casos por lo menos. Y corrieron a varios, ¿verdad? Sí, muy tarde. Muy tarde. Ha dejado de dar prestigio. Demasiado a la mano. Porque no me vengan con que los corrieron a tiempo. No, no, no. No los corrieron a tiempo. Pero los corrieron sí o no. A Mauro y Vergara no tiene liderazgo. Ayer hablaba con tres jugadores Gracias, gracias. No lo tiene, gracias. A ver, Salvador Iglesias de la serie Club de Cuervos, ese sí tenía liderazgo. Le costaba, le costaba también. Le costaba, pero tenía más liderazgo aunque fuera ficticio porque era una serie. Pero esto es una responsabilidad compartida. Hablaste con quien. Con Amaury, este equipo echó a la América en cuartos de final y fue semifinalista. Ya pasó, Sergio. ¿Vas a vivir de eso? ¿Cómo de rayados campeón contra América? ¿Y cómo lo hay rayados? Es lo que es. Te sigue doliendo. Por eso te aperta que te lo recuerdes. Pero ya pasó. Hoy América era el líder. Pero es lo que es. Esto es una responsabilidad compartida nada más. Oye, Sergio. ¿Y luego quién echó a Chivas? León, el campeón. El campeón, ¿no? El campeón. ¿León en dónde está hoy? El campeón. No, perdón. No, 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 el campeón. León va a regresar. ¿Dónde está León hoy? El campeón. Ah, no, no, bueno. Pues es que si vamos a poner un ejemplo yo también te puedo poner un ejemplo nada más. Todos sabemos que León va a regresar y Chivas... ¡Eh! ¿Quién sabe? Y Chivas no puede no ganarle al único equipo como Pachuca, que es el único equipo en el torneo que no ha ganado en todo el campeonato. Pero esto es culpa... Cero victorias de Pachuca. Esto es culpa de los dos. No, es que tampoco... Yo les platicaba con tres jugadores y están desesperados. Y son tres titulares inamovibles. Juegan Bucetich. Esto es compartido. Y ahí te va. ¿Por qué el Guadalajara... Yo pregunto, ¿en qué trabaja Bucetich? ¿Por qué no puede superar la mayoría de las veces cuando le presionan alto? Porque no tiene jugadores. No tiene jugadores. A ver, Sincidio. Grisuela es un muerto. ¿Por qué cuando busca emparejar de manera individual lo supera? Dejemos esa cantaleta de no tiene jugadores y esa cantaleta de que amable vende el equipo. No va a pasar ni una ni otra. ¿Por qué fracasan en sus transiciones de recuperación a Taki y son tan predecibles? No me digas, hermano. ¿Por qué no hay otra variante? No me digas que no hay trabajo de Bucetich. ¿Por qué su circulación es lenta? ¿Por qué es lenta? Y si no, ¿por qué sacan a Molina? Déjame terminar. ¿Y por qué han sacado a Molina en los últimos cuatro partidos y no han terminado los siete compromisos entre el 60 y el 70? Por traer siempre datos. ¿Por qué son tan predecibles? Ya todo el mundo sabe cómo juega Chivas. ¿Por qué no tiene un gran equipo? La mayoría de sus duelos individuales defensivos y sobre todo los aéreos. ¿Por qué este equipo no domina conceptos básicos? Ficaciones con balón o ficaciones sin balón. ¿Por qué? Porque no están bien trabajados. No, no, no. Sí los domina. No, no, no. ¿Por qué Bucetich? ¿Por qué Bucetich? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No es para tanto. A un 4-3-3, a un 4-4-2. ¿Por qué? ¿Quieren jugadas específicas? ¿Quieren jugadas específicas? Porque esto no es solamente mi opinión. Estos son hechos, muchachos. A ver, Álvaro. Véanse un minuto al 16, al 24, lo mal contra el partido, contra Necaxa, lo mal que lo hace. Ya te di tres jugadas de gol. Al 38-48 contra Necaxa, vean lo mal que lo hacen. Esto es de Bucetich. Bucetich. Oye, oye, Álvaro, Álvaro, te voy a hacer una pregunta. Bucetich tiene a tu bolito, a tu bolito, a tu bolito. ¿Habla otro idioma? ¿A tu bolito? Bucetich da la alineación. ¿Cómo lo hacen? ¿Tiene puros muertos? No, 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 no. ¿Hace señas? ¿O cómo? ¿Cómo que no? A mí no me vengan con eso de que no le entienden. A ver, pero es que esto es muy sencillo, señores. Son futbolistas profesionales. A mí no me vengan con que no le entienden. Porque Bucetich es un técnico de trayectoria, de experiencia. Son profesionales. Son futbolistas profesionales, ¿no? ¿No cobran un sueldo y un salario? En la palabra entera, son profesionales. Unos sí, otros no. Pero todos... Álvaro, acabas de caer. No me vengan. Acabas de caer en una terrible contradicción. No, no, no. A ver, Mauricio. Álvaro, voy a estar en una terrible contradicción y se me hace determinar. En ninguna. No, 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 sí, sí, sí. Te la voy a decir. Y se me hace que ni cuenta te diste. Ajá. Porque todo eso que estás pidiendo tú, todas estas exquisiteces técnico-tácticas que has enlistado, ahí te va porque... Pero tú me acabas de... Exacto. Entonces, ¿para qué te preguntas? No me preocupo. Porque primero dices, no, 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 yo no tengo ninguna expectativa con este equipo. Ninguna. Pero luego dices, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Chivas es un equipo de fracasados. Tienes que decidirte también en algún punto. Representa las entrañas más fracasadas del fútbol mexicano. Irle a Chivas es de fracasados, de perdedores. No tienen ni siquiera un nombre. Eso dice lo único que le va a las Chivas en este programa. O sea, no pueden ser el don. Eso dice lo a él. No. No, son las Chivas. Me, me, me. Hermano. Yo no conozco, no conozco aficionados de Chivas exitosos en la vida. No, no. Señor productor, señor productor, le acaban de decir a usted que es un fracasado, señor productor. En su cara. No, no conozco aficionados de Chivas. No, no conozco aficionados de Chivas.